Venga, ¿tú viste cómo vas a estar en Londres? Venga, todo limpio y tremenda tensión que has aquí. Ay, sí. Pachancho. Pachancho, mi amor, tengo aquí hasta una noticia. ¿Qué pasó? El médico me dijo que estaba embarazada. ¿Que estaba embarazada? Sí. No me digan eso, que voy a ser padre, maricosa. Sí, pero no te embulle. Que el médico no me dijo si era tuyo, ¿no? Mami, tú me vayas aquí a conocer nada con tu amor y tal, un besito. ¿Qué te pasa, Yasmany? Que acá están mis yegos, tú y yo, somos la belleza y la bestia. Ay, papi, no le hagas caso a eso. Y pues que me incomoda que yo te estoy diciendo bestia a ti. Ay, mi amor, mi amor, mi amor. No, 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 no. Vamos a pasar con ella. Venga, ya, ya, ya. Diga, ya, le presento al tío de mi novio. Ay, ¿cómo está? La dejo con él y voy a buscar el carro, que José Fernández me lo tiene listo. ¡Felicita, niña, safety! Ay, usted ha visto cómo los muchachos crecen, tú. 20 años tiene la niña. Y para que usted vea, usted la vea así cuerpúa, ¿eh? Dejó de mamar a los seis meses de nacida. Oye, ¿dejó de mamar a los seis meses? Eh... Pues mire, para los cuentos que me ha hecho mi sobrino, usted es tremenda mentirosa. ¿Y tal cosa queion, ¿sabes? ¡Mirentira! ¡Mirentirosa!